Vamos a ver, Mario Giro Que le falla la batería Ya lleva bastante tiempo con él Pero este chico tiene el patín Nuevo, lo cuida Este es de los clientes, de los que yo he visto que más cuida el patinete Y mirad como lo tiene, que parece que lo ha sacado Nuevo de fábrica Le pasa algo al patín y está enseguida en el tallar Tiene nuevo, tío, lo admiro por eso, eh Lo admiro porque lo tiene, cuidado, cuidado, cuidado El patín La vamos a abrir porque dice que no le carga más de 48 voltios Que la batería le está fallando, que tal Vamos a ver que nos encontramos, vamos a abrir la apertura Y vamos a ver que nos encontramos en la batería Bueno, ya la tenemos aquí abierta, vale Vamos aquí a las características 48 voltios nominales Máximo de 54,6, vale Máximo de carga, que se le puede meter a 4 amperios de carga Tatatatata, una 3S7P Vale, vamos a ver una de 17 amperios y medio, vale Vamos a ver que nos encontramos aquí Pues venga Bueno, aparentemente no hay nicas despegados No hay, vale No se aprecian pestañas partidas Vale, le está tirando un poquito a las nicas y eso Vamos a testear los paralelos A ver en el estado que están Que posiblemente sea un desbalanceo Vamos a ver si esto Se le puede dar solución Vamos a mirarlo Bueno, vamos a ver En el estado que está esto Vamos a ver, 3,6 3,6,99 3,7,93 Aquí ya tenemos un pequeño desbalanceo 3,6,59 3,5,4 3,6,54 Ya estamos apreciando desbalanceo aquí Vale Vamos a ver Vamos a ver Pues ya verá Aquí hay uno que está al máximo al resto 4,19 Casi ya 4,20 Tiene un problema bastante grave en el balanceo Vale 3,6 3,5,73 3,7,61 3,6,20 3,8,25 Y 3,5,40 Está muy desbalanceada la batería Ahí está Vale Como esta BMS no la podemos conectar Porque no tiene enchufe a la máquina Le voy a tener que conectar Una ficha Voy a tener que soldar Una ficha Para poder enchufar a la máquina Pues bueno Voy a seguir con la batería Vamos a meterle caña a esto Que ya está el problema encontrado Vale Aquí la tengo conectada Y nos encontramos Pues ¿Veis? La diferencia entre para los 518 Cuando el mínimo entre diferencias Debería de ser de 0,30 Y tiene 518 Sin que imaginado ¿Veis? El que más alto está Hasta 4,25 4,20 Prácticamente 6,20 El que más bajo está 5,8 Este está a media capacidad Y este está a tope Y luego aquí el descuadre Que hay de todo Pues nada Vamos a ponerla a balancear Y esto se va a tirar hasta mañana Balanceando la maquinita Ya que la batería Es bastante grande Pero la dejamos ahí Y a ver qué pasa A ver cómo se nos queda Pues nada A dejarla ahí Y a que termine el proceso Bueno vale En teoría hemos recuperado La batería ¿Vale? 4,17 4,17 Bueno 4,16 4,17 4,17 4,16 4,17 4,17 4,17 4,16 4,16 4,16 4,17 4,16 Y 4,16 Ya está Hemos recuperado La batería Y está balanceada ¿Vale? Metemos en el conectado de carga Verificamos la corriente ¿Vale? 54,1 ¿Vale? Aunque se le da el control No sé Bueno 54,1 Esto está perfecto Voy a desconectar Los cables de aquí Y vamos a infundar La batería Vamos a ver ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos aquí la batería montada, se le ha acorchado y tal Y vamos a cerrar la tapa Y el chico ha dicho que le hagamos una revisión de cualquier tipo de holgura y regularle la frenada aparte Y vamos a cerrar el patín Y una vez que lo tengamos averiguado, pues esto se puede ir rapidito de aquí ¡Que vaya aventurita la batería! Bueno, pues el patinete está averiguado, ¿vale? Lo he tenido ahí en vacío para graduar la frenada con los motores andando y tal Porque le he cambiado pastillas traseras también ¿Vale? Que las tiene escalonadas, contaminadas y aparte ya como que las tenía al 30% o así Y ya se le ha cambiado Tiene una más entera, pero esta está escalonada Y poquita camisa ya Así que se le ha cambiado también las traseras Nada, lo tenemos ahora mismo en 53 a 2 Pero además llega a sus 54 voltios Y ya está La verdad es que el patín ya tiene bastante tiempo Y ya normal es que no llegue a los 54,6, 54,4 De esta manera os digo, el display siempre Nos indica a muchas bases un poquito menos voltaje Que cuando, de estas patinetas que no poseen llave de contacto Encendado la llave de contacto La llave de contacto siempre nos va a indicar el voltaje real a la pantalla La pantalla siempre, por la iluminación, nos indica medio voltio menos No me pregunté el por qué, pero ahora sí Pues bueno, este se va por aquí Vamos a avisar al chico que venga por ahí Y ya está Que se lleve aquí el cross-hour Aquí va la cosa del Mar Hero Aquí tenemos el Speedway de la antigua Que ya va la pantalla, la S866 con fallo de matado Este para hacerle una revisión de holgura Este está pinchado atrás Que habrá que meterle un chorizo y delimitarlo Meterle el mando y aquí el que hemos acabado de batería Pues venga, vamos a seguir Vamos a ir pasando el Mar Hero aquí Vamos a ir pasando el Mar Hero aquí